Música Amigos del campo tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a Ámbito Agrario, el programa de los productores entrerrianos con noticias, comentarios, opiniones, entrevistas y las informaciones que interesan al residente rural. Hoy queremos agradecer en forma especial a la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones por la posibilidad de transmitir para todo Entre Ríos nuestro espacio televisivo. A Delco Imagen, Maza Bilbaso y a todo su magnífico equipo, camarógrafos, productores, editores y todo el personal técnico, a los auspiciantes que confían en nuestro producto para incrementar sus ventas y a las personas que de una manera u otra colaboran con nuestra salida al aire. Sin más demora, vamos de lleno a nuestro programa de hoy. Música Amigo productor, no pierda más dinero. Confíe su producción en lo seguro. Cooperativa Agrícola Luz 100.000, 120 años de trayectoria en la zona, comercialización de cereales, provisión de insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, asesoramiento técnico, mercados, futuros y opciones. Cooperativa Agrícola Luz 100.000, pionera del cooperativismo argentino. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Citerkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general, línea pesada y maquinarias. Encontrarnos en Barrio Tanque, en Virreinato, Río de la Plata, 518. Consultas al teléfono 03 445 154 37 547. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Citerkopf. Música Panificadora Don Cirilo. Elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, generitos de dulce de leche. Mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo están Roberto Fleitas 288 y sucursal céntrica de calle Uchitel. Llegó ACA Market, la tienda online del campo. Una plataforma digital desde donde vas a poder comprar online todos los agroinsumos del mercado. ACA Market es muy fácil de usar. Gestionás tus pedidos las 24 horas, como y donde quieras. Accedé a descuentos y promociones exclusivas sin moverte de tu casa. Ingresá ahora y encontrá todo lo que necesitas para tu campo y al mejor precio. ACA Market, la tienda online del campo. ¡Adentro! Tensión Baza Bilbaso, el mejor chacinado de la región, lo encuentra en el gran porcino, salabines, bondiolas, queso de cerdo, variedad en escabeches y el mejor queso de campo. Haga su pedido de milanesas de pollo, cerdo y carne. Agende esta dirección, 25 de mayo y 9 de julio, frente al Cristo Rey. El gran porcino, teléfono 03445 154 56 523 y 03445 155 35 396. Gran oportunidad. Vendo casa en Villa Mantero, a 150 metros, de la plaza central a la derecha, calle Centenario, terreno de 25 por 25 metros, totalmente recintado con tapial. Nueva construcción de 100 metros cuadrados, compuesta de dos dormitorios, dos baños, cocina, comedor, garage, galería, lavadero y parrilla, terreno libre, todos los servicios. Documentación al día, con 20 años de posesión pagos. Telefono 03445 43 30 44. Bien amigos del campo, en esta oportunidad estamos con Maximiliano Cidercop. Maxi es un amigo que tiene una metalúrgica aquí en la localidad de Basa Bilbaso y nos ha venido a contar sobre su emprendimiento, sobre su forma de trabajo relativo al campo y que en esta oportunidad nos quiere dar a conocer. ¿Qué tal Maxi? Buen día. ¿Qué tal Maxi? Bueno, Maxi, ¿qué trabajos haces exactamente en tu taller? Bien, sí, hago todo lo que es. Tornería, fresado, chavetero, todo lo que sea para el agro, todo, y lo que no puedo hacer lo voy a inventar si no. Bueno, ¿cómo ves el ánimo de los productores cuando van a hacer algún trabajo dentro de lo que es tu taller? No, bien, bien, hasta ahora no he tenido ningún problema y por lo menos el trabajo hay, bajó mucho pero hay. Cuando vos decís bajó mucho, ¿más o menos qué porcentaje se ha reducido el mismo? Sí, más de un 60%. Bajó mucho. Bajó mucho. Perfecto. Bueno, sabemos que este emprendimiento hace muy poco que lo has puesto de manifiesto aquí en la localidad, hace aproximadamente ¿cuánto? Seis meses. Seis meses, ajá. Estás trabajando solo, estás trabajando con gente. Y cuando estoy con mucho trabajo, toco un empleado que tengo ahí. Bueno, así me decías toda la parte metalúrgica y ahora tenés un emprendimiento nuevo. Sí, sí, sí. Sí, tenemos un lavadero de camiones. Estamos probando la suerte, a ver qué pasa con eso, si funciona o no. La parte, digamos, de tu trabajo específicamente, más en este tipo de situación fortuita, que nos ha tocado mantener con respecto a la pandemia, para todo lo que estás haciendo. ¿Has recibido alguna ayuda, digamos, gubernamental, del gobierno? No. Si lo que es para el rubro mío del trabajo, no recibí ninguna ayuda. Bueno. El ánimo de la gente del campo, vos me decías que está bien. Mucha gente que ha venido a solicitar tus trabajos, ¿está conforme con el tiempo? Porque seguramente hay una parte que, principalmente de los repuestos, ¿no? En que cuesta que lleguen. ¿Cómo se pone la gente? Y no es fácil, qué sé yo. Como la cara la tengo que dar yo y tengo muchas complicaciones a veces con el tema de la respuesta en este momento, que obviamente hice todos los trámites para poder circular yo y hay muchas respuestas que hoy personalmente los busco como para matar el tema del transporte, que no llegan las cosas. ¿Qué es lo que más requiere el cliente de los trabajos del campo? Y un buen precio. Eso es lo más importante, que buscan ellos y que trate eso rápido el trabajo y bueno. ¿Vos, aparte de maquinarias, ese tipo de cosas también haces? Sí, hago servicios hidráulicos, electrohidráulicos, electrodomático. Estoy haciendo muchos cursos, pero bueno, en este momento quedo todo quieto ahora, pero todo lo que pueda innovarme y conocer y aprender, lo hago. ¿Desde cuándo vos pensás que se adquietó la cosa? Y desde la segunda semana la cual empezó la cuarentena, ahí bajó mucho el trabajo. Ahora se está empezando a mover de vuelta, viste que hay muchos temas de reparación, de maquinaria, y están empezando con la siembra del trigo y siempre hay algo que se rompe, pero estaba quieta la cosa, estaba muy tranquila. Eso te iba a consultar. Sobre el tema de la siembra del trigo, seguramente muchas máquinas han tenido que hacer sus reparaciones. En este caso las hace el mismo productor, las llevan a realizar a los talleres. Y hay muchas cosas, el productor siempre va a tratar de hacerlo él, lo que él no puede es parte de tonería y eso, bueno, lo traen a mí o a otra gente también. ¿Qué zona de influencia tenés dentro de tu trabajo, partiendo de aquí de la localidad de Abaza Bilbaso, para hacer tu servicio? Sería la zona que trabajo acá a la vuelta, y cuando puedo ir voy. Obviamente tengo programado, no me ha llegado la camioneta por el tema de la pandemia, que no la podría retirar, pero estoy haciendo servicio a campo, donde tengan que ir acá a la zona, y ahí no tengo problema. Viste que se cobra por kilómetro eso, y va a hacer el servicio. Bueno. ¿Cómo ves el futuro del campo, según tu óptica? Es complicado. Muy complicado. Bueno. Bueno, Maxi, la verdad que ha sido un gusto tenerte. Sé que es la primera vez que haces una nota dentro de lo que es una televisión, pero bueno, desde ya agradecemos tu participación en nuestro programa, te deseamos lo mejor, y seguramente ya vamos a hablar un poco más tendido cuando pases todo este tipo de circunstancias. No me guste, ningún problema. Así pasó, Maxi Siterkopf, amigo de nuestro programa Ámbito Agrario, por nuestro programa. Metalúrgica Metal Max, de Maximiliano Siterkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general, línea pesada y maquinarias. Encontrarnos en Barrio Tanque, en Virreinato, Río de la Plata, 518. Consultas al teléfono 03-445-154-37-547. Metalúrgica Metal Max, de Maximiliano Siterkopf. En caso Vicentín, dirigentes piden que la agroexportadora sea declarada empresa pública no estatal. En una declaración conjunta, el grupo de referentes nacionales solicitaron que el gobierno tome control de la situación y evite que se ceda una empresa estratégica como Vicentín a varios grupos y lobbies para impedir de esta manera una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria. Un conjunto de referentes políticos, sindicales y sociales exigieron que la concursada empresa agroexportadora Vicentín sea declarada como empresa pública no estatal con el fin de impedir una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria. Vicentín, una de las 10 agroexportadoras más importantes de la Argentina, entró en sesión de pagos con sus acreedores el día 5 de diciembre del año 2019 cuando no pudo hacer frente a sus obligaciones por estrés financiero generando graves perjuicios en la cadena productiva del agro argentino. En busca de soluciones, la mesa de enlace se planta y pide audiencia con el Gobierno Nacional. Los reiterados hechos de inseguridad a lo que están dando en todo el país que afectan fuertemente el ámbito rural y la comunicación del Banco Central el 28 de mayo en el cual se restringe el acceso de las empresas al mercado único y libre de cambios son dos temas que tienen en vela a la mesa de enlace y a todo el sector agropecuario. Por este motivo, la mesa de enlace informó a través de un comunicado que se le solicitó a las autoridades políticas diversas audiencias para poder llevar adelante estos temas en búsqueda de prontas soluciones. Haciendo hincapié en el tema económico, la disposición del Banco es nueva pero ya se suma a una serie de medidas que viene dictando el Poder Ejecutivo Nacional. Desde la mesa destacaron que a mediados de mayo ya habían dialogado con el Ministro Basterra respecto a cómo estaba siendo afectado el acceso al financiamiento y a un importante segmento de productores y ahora se le suma esta nueva disposición. Estas resoluciones impactan sobre la producción agropecuaria menoscabando la confianza necesaria para producir e invertir. De esta forma se ven comprometidas las expectativas futuras principalmente en la siembra del trigo próxima. Alerta por el aumento de casos de coronavirus en el sector cítricola entrerriano. La cantidad de infectados genera fuerte preocupación en el sector y piden que quienes estén en contacto con zonas de harta circulación del COVID-19 no vuelvan a la región productora. Citricultores de Entre Ríos se declararon en alerta por el aumento de casos de coronavirus en el sector en las últimas semanas. La cantidad de infectados genera fuerte preocupación por la Federación de Citrus de Entre Ríos, FASIER, que agrupa a las asociaciones de productores, empacadores y exportadores de la provincia y tiene como áreas de influencia las zonas de Villa del Rosario, Federación Chajarí y Concordia. Le solicitamos a quienes trabajen en forma permanente y en los lugares de circulación del virus que permanezcan en sus lugares hasta que esto pase y no vengan a nuestras ciudades, salvo por caso de fuerza mayor, pidió el presidente de FASIER, Ariel Marcelo Panoso Galmarello. La industria de biocombustibles estiman una caída anual del 25% en la producción de biocombustibles. La industria de biocombustibles, que agrupa a más de medio centenar de empresas de distintas provincias, prevé caídas del más del 25% de su producción este año y por efecto de la disminución en el consumo de nafta y gasoil durante la cuarentena en previsión de contagios de coronavirus. El director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, Claudio Molina, estimó que el bioetanol se espera una reducción de una demanda de no menos del 25% frente a 2019, lo que generaría un consumo interno de 825.000 metros cúbicos contra cerca de un millón del año pasado. En biodiesel, en tanto, el segmento que opera en el mercado interno va a haber una baja de 28 puntos aproximadamente frente al año pasado, proyecto Molina, al participar de distintos Weimer con empresarios durante los últimos días. Frenan en Entre Ríos Hacienda con Garrapata. Ante la nueva detección de Hacienda infectada con Garrapata en el departamento de Victoria, en Entre Ríos, el presidente de la Fundación Contra la Fiebre Aftosa, Fucofa, Jorge Ruiz, se reunió con la Comisión Mixta Operativa Administradora del programa de Garrapatas en Entre Ríos. La lucha contra la garrapata sigue, los temas siguen. Estamos ahora abocados a un brote de garrapatas que tenemos en el departamento de Victoria. Tenemos una reunión con las autoridades oficiales, tanto Senasa como la provincia, para poder actuar y terminar con ese foco rápidamente sostuvo Ruiz. En tanto, el dirigente explicó que el resto de la provincia en general se encuentra bien, pero tenemos programado hacer una auditoría en el norte del departamento feliciano. Realmente tenemos la garrapata controlada y somos la única provincia que tiene un plan organizado contra la misma e incluso te diría que estamos casi protegiendo a las provincias de Santa Fe o norte de Buenos Aires porque en las fronteras estamos devolviendo tropas que vienen con garrapatas con ese destino y no la dejamos transitar por la provincia. En mayo el agro liquidó casi 2.000 millones por exportaciones de dólares. Según dato de Ciara y SEC, el monto liquidado desde el comienzo del año asciende a 7.000 millones de dólares, lo que significa 18% menos en relación al acumulado en los primeros 5 meses del año pasado. Empresas agroexportadoras liquidaron en mayo un total de 1.945.672.000 dólares, lo que se traduce en la suba del 27,6% en relación a abril. Los datos le corresponden a la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales, que representa el 40% de las exportaciones argentinas. De todas maneras, las entidades remarcaron que la suma es 18,7% menor en la comparación con igual periodo de 2019, como consecuencia de que la producción adelantó ventas netas por granos por 4.600 millones de dólares durante noviembre y diciembre de 2019, cuando se dio un incremento interanual del 84%, de acuerdo a un reciente informe del Banco Central de la República Argentina. COVID cierran preventivamente un frigorífico en Entre Ríos. El establecimiento avícola de San Justo dispuso el cierre por unos días. El contagiado no es empleado, pero creen que tuvo contacto con operarios. Luego de detectarse un caso positivo de coronavirus de un camionero entrerriano que viajó a Buenos Aires, se dispuso el cierre preventivo del frigorífico avícola Serviaves de la localidad de San Justo, en el departamento de Uruguay. Si bien no hay día exacto de reactivación, se esperan novedades la próxima semana, de acuerdo a la evolución de los contactos estrechos. El secretario general del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, dialogó con dos florines y confirmó que este martes informaron el cierre preventivo. Si bien el caso positivo no es un trabajador de la planta, se cree que tuvo contactos con operarios del establecimiento industrial, por lo cual las medidas se consensuaron entre las partes. El hombre era un verdulero que iba en tráfico a buscar verduras a Buenos Aires, por trascendidos hubo tres compañeros de trabajo que estuvieron en contacto con él en estos días, así que esas personas ya están aisladas, señaló Vereda, quien también es concejal de Concepción del Uruguay. Sin embargo, los trascendidos obligaron a reforzar las medidas preventivas, por comentarios y rumores de que había más gente que había tenido contacto, se decidió no faernar y frenar posiblemente toda la semana. Vamos a ver cómo evoluciona todo y por eso están los médicos, aseguró Vereda en una nota oficial. La producción de cítricos en Entre Ríos cae entre un 30 y un 40%. El vicepresidente de la Federación de Citrus de Entre Ríos, Dante Crigolato, advirtió que la producción de citrus en la provincia registra una caída entre el 30 y el 40% con respecto de años precedentes. Hay entre un 30 y un 40% menos de producción por venir de malas campañas y no poder cuidar como se debería cuidar una planta ya en esta temporada bajo la oferta y la demanda por la pandemia del coronavirus, dijo Grigolato. Si bien este año no arrancó bien la fruta, hay menos ofertas y demanda, por eso se compensan con los precios, agregó el directivo empresario en un comunicado y público Uno Entre Ríos. Respecto de la situación que enfrentan camioneros y productores en los controles en los ingresos de las ciudades, es posible por casos de coronavirus, Grigolato pidió tranquilidad y dejar de estigmatizar a los productores que deben viajar a los mercados. Por último, el directivo alertó que hay frutas para la producción y será un problema para la fábrica de jugos Jucofer, que desde 2016 produce jugos de frutas e insumos de la multinacional Coca-Cola en la localidad de Villa del Rosario, en nuestra provincia. Primera Ronda Virtual Internacional de Negocios Apícolas. El Gobierno de Entre Ríos, junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, convocan a empresas a participar de la Ronda Internacional de Negocios Virtual del sector apícola. El encuentro a realizarse del 23 al 25 de junio estará enmarcado en la nueva realidad del mercado internacional, en la cual la pandemia del COVID-19 impone nuevas modalidades de trabajo en donde prima lo virtual. En este sentido, el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, a través de su Dirección General de Comercio Exterior, desarrolla líneas de trabajo entre las que se destacan la detección y difusión de oportunidades comerciales, la búsqueda de nuevos mercados externos, de interés para las empresas, capacitaciones virtuales en comercio internacional y la actualización de la oferta exportable entrerriana, entre otros. Las exportaciones del sector apícola entrerriano en 2019 ascendieron, fue precio en dólar, a 12.096.534 dólares, siendo los principales destinos Estados Unidos, Alemania, Japón, Bélgica, Francia, Italia, España, Suiza, Indonesia y el Reino Unido. Una pick-up envistió violentamente a un animal vacuno sobre la Ruta Nacional 127. Su conductor, de apellido Rentería, no sufrió lesiones. Este martes, siendo alrededor de las 21 horas, personal de la Comisaría de Sauce de Luna debió intervenir en las actuaciones periciales y administrativas a raíz de un accidente vial que se había producido sobre la Ruta Nacional número 127, a unos 27 kilómetros al sur de la Ciudad de Federal, kilómetro 163. Allí, una pick-up Volkswagen, modelo Saveiro, que, aunque oficialmente no se informó, era conducida por Juan José Rentería, de 64 años, domiciliado en Roldán, provincia de Santa Fe, colisionó con un animal vacuno de pelaje negro, provocando en el rodado que marchaba en sentido al norte importantes daños, pero afortunadamente, ninguna lesión a su conductor, informó Federal al Día. En un operativo de Gendarmería Nacional rescataron 124 aves que eran trasladadas ocultas en la caja de un semirremolgue. Los gendarmes, al inspeccionar el camión en la Ruta Nacional 14, descubrieron seis especies aviares y tres chanchitos de la India que eran trasladados por el productor, quien no poseía documentación que lo habilite a transportar fauna. Fue durante un operativo de control realizado este miércoles por efectivo del escuadrón Núcleo 56 Gualeguaychú de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 14, cuando detuvieron la marcha de un rodado de gran porte conducido por un ciudadano argentino. Al momento de la inspección del semirremolgue, al abrir la caja de herramientas, los uniformados visualizaron seis bultos que contenían animales silvestres, de los cuales el conductor no poseía documentación alguna que lo habilita a trasladarlos. Inmediatamente los gendarmes rescataron las seis especies de ave, 64 cardenales, 40 jilgueros, 15 loros agapornis inseparables, tres chachas, una virreina y una trinca, y tres chanchitos de la India. Llegó Aka Market, la tienda online del campo. Una plataforma digital desde donde vas a poder comprar online todos los agroinsumos del mercado. Aka Market es muy fácil de usar. Gestionás tus pedidos las 24 horas, como y donde quieras. Accedé a descuentos y promociones exclusivas sin moverte de tu casa. Ingresá ahora y encontrá todo lo que necesitas para tu campo y al mejor precio. Aka Market, la tienda online del campo. Amigo productor, no pierda más dinero, confíe su producción en lo seguro. Cooperativa Agrícola Luz 100.000, 120 años de trayectoria en la zona, comercialización de cereales, provisión de insumos, agroquímicos, fertilizantes, gasoil, asesoramiento técnico, mercados, futuros y opciones. Cooperativa Agrícola Luz 100.000, pionera del cooperativismo argentino. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Todo en tornería, fresado, rectificación de campanas, roscado, soldadura en general, línea pesada y maquinarias. Encontrarnos en Barrio Tanque, en Virreinato, Río de la Plata, 518. Consultas al teléfono 03445-154-37-547. Metalúrgica Metal Max de Maximiliano Sitterkopf. Panificadora Don Cirilo. Elaboración con productos de primerísima calidad. Elaboramos pan, facturas, bizcochos salados, tostadas, palitos, galletitas dulces, masas dulces, panes dulce, prepizzas y la última creación, genaritos de dulce de leche. Mmm, riquísimos. Panificadora Don Cirilo. Están Roberto Fleitas, 288, y sucursal céntrica de calle Uchitel. ¡Adentro! ¡Adentro! El mejor chacinado de la región lo encuentra en el Gran Porcino. Salabines, bondiolas, queso de cerdo, variedad en escabeches y el mejor queso de campo. Haga su pedido de milanesas de pollo, cerdo y carne. Agende esta dirección. 25 de mayo y 9 de julio, frente al Cristo Rey. El Gran Porcino, teléfono 03445-154-56-523 y 03445-155-35-396. Gran oportunidad. Vendo casa en Villa Mantero, a 150 metros, de la plaza central a la derecha, calle Centenario, terreno de 25 por 25 metros, totalmente recintado con tapial. Nueva construcción de 100 metros cuadrados, compuesta de dos dormitorios, dos baños, cocina, comedor, garage, galería, lavadero y parrilla, terreno libre, todos los servicios, documentación al día, con 20 años de posesión pagos. Telefono 03445-433044. Telefono 034-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44 Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti y se ha quedado ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? Y hasta entonces Tanto cariño, ¿dónde va a parar? Tanto cariño, ¿dónde va a parar? CC por Antarctica Films Argentina